La Fiscalía General del Estado de Michoacán ahora cuenta con una ruta y con un objetivo. Se llama Plan de Persecución de Delitos. Se elaboró este plan con el apoyo de personas que trabajan en la Fiscalía. Se aprovechó toda la expertise, toda la experiencia del personal de lo que antes era la Procuraduría y ahora es la Fiscalía para la conformación de este Plan de Persecución del Delito. No se contrató a ninguna empresa ni de asesoría ni de ningún tipo para que hiciera este plan. Fue la propia gente de la Fiscalía. Y este Plan de Persecución del Delito es un instrumento de planeación y planificación. Aquí lo explica el fiscal Adrián López Solís. Ahora es un instrumento que está establecido en la Ley Orgánica de la Fiscalía General del Estado. Esta ley fue publicada, si mal no recuerdo, el 19 de febrero del año 2019. Y en ella se estableció que la Fiscalía General del Estado debería de contar con un Plan de Persecución de Delitos. Este Plan de Persecución de Delitos establece algunas reglas básicas desde la propia ley y nosotros nos dimos a la tarea de elaborarlo con el apoyo de personas dentro de la propia institución que tienen la experiencia y los conocimientos necesarios. Y lo menciono porque no fue necesario contratar ninguna empresa, ninguna consultoría, que sí llegaron a querer vendernos cosas. Lo hicimos con la experiencia y el conocimiento de la gente que está ahí. ¿Me permites hacer ahí un paréntesis? ¿Cómo no? Qué bueno que se le hizo ese reconocimiento a la gente de la Procuraduría, porque no hay nada que caiga más gordo, y lo digo porque también he pertenecido a muchos equipos de trabajo, no hay nada que caiga más gordo, que le traigan a uno gente de fuera a explicarle cómo debe hacer el trabajo que ha venido desempeñando durante muchos años. Qué bueno que se le hizo ese reconocimiento a los trabajadores. Y nos dieron en la ley seis meses una vez de que asumimos el cargo y cumplimos con ese compromiso hacia finales de agosto del año pasado. En tanto, fuimos avanzando en los procesos simultáneos que nos obligaba a la transición de Procuraduría a Fiscalía. Pero ya con el plan de persecución de delitos nos quedaron más claras las líneas que estratégicamente debíamos desarrollar a través de acciones específicas de las cosas que tiene que hacer la Fiscalía. Y entonces ese plan se convierte en un documento, un instrumento no sólo de planeación, sino de planificación, porque lo vas desarrollando. Y además tiene flexibilidad, porque a los seis meses tienes que informarle al Congreso cuáles son los resultados y el avance de ese plan. Y eso te obliga a ser muy puntual en el cumplimiento de los plazos que nos establecemos como institución en las diferentes áreas y también a poder identificar en dónde estamos fallando, para poder hacer ajustes, para poder calibrar el esfuerzo que estamos haciendo y justamente hacer las modificaciones al plan, es decir, volverlo flexible, dinamizarlo. Eso es parte de lo que ya hicimos. Apenas el día de antier acudimos al Congreso y presentamos nuestro informe en las dos vías. Las actividades realizadas durante el año que lleva ya la Fiscalía y los avances y resultados del plan de persecución del delito. Este proceso de planeación de corto, mediano y largo plazo pues le da a una institución como la Fiscalía la posibilidad de trazar una ruta y empezando por que nos construimos una misión y una visión de poder también compartir con la gente qué estamos haciendo, qué queremos hacer y a dónde queremos llegar.